...nacional, ¿no? Muchos temas se han debatido, por ejemplo, de la legítima defensa. Claro que sí. Carla Cieza está en el lugar. Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un saludo especial para ustedes y para nuestros televidentes. Bueno, esta tarde, durante el desarrollo del Pleno del Congreso, el Congreso ha aprobado, o mejor dicho, ha modificado el Código Penal referido a la legítima defensa, esto en favor de los ciudadanos. Hay que recordar que el Legislativo se allanó precisamente a las observaciones del Poder Ejecutivo. Tenemos reacciones por parte de algunos congresistas, por ejemplo, el congresista José Cueto, y así también como el congresista no agrupado, Jaime Quito, opiniones contrarias, en realidad, porque el eje de este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República es para que el ciudadano de a pie pueda defenderse incluso con arma de fuego en una situación de peligro ante la delincuencia. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijeron estos parlamentarios. Esto está hecho para que la ciudadanía se pueda defender. No estamos hablando del buen estar, como he escuchado por ahí, que va a ser el viejo oeste. Si yo soy un ciudadano que tengo mi arma legítimamente adquirida con sus permisos y me siento atacado, yo, mi esposa, que el carro, mi casa y mi trabajo, puedo defenderme con mi arma, puedo defenderme del asalto, puedo defenderme de un intento contra mi vida o la de mis familiares. Y lo que dice esta norma, ¿no?, a pesar de que por ahí he escuchado a uno que dice que sube engañar muchachos, para él debe ser güey, para él todo sube engañar muchachos, pero cuando mete la ideología mete todas estas cosas. Tú te defiendes y por ello tú no vas, como ahora, de frente a prisión preventiva. Y puede pasar meses y nadie se acuerda de ti y después estás buscando cómo salir de eso por haber defendido tu vida, tu negocio o a tu familia. La inseguridad ciudadana ha desbordado la incapacidad de este régimen. ¿Y qué estamos haciendo en el Congreso? Pretendemos engañar y mentir con este proyecto de ley porque todos sabemos que el tema de la legítima defensa está regulado hace más de 40 años. Así es que no vengamos a sorprender que con esto vamos a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Señor presidente, en ese sentido, considero que este proyecto no es más que un engañar muchachos, lamentablemente. Bueno, ya escuchábamos entonces, y tal como lo decía el congresista Cueto, ¿no?, esta norma también establece que no aplica o no procede la prisión preventiva para que el ciudadano que haya hecho precisamente ejecución de la legítima defensa. Pero más temprano, aquí en el Parlamento Nacional, en el Pleno del Congreso, durante horas de la tarde, se ha aprobado una ley universitaria con el fin de... Gracias.